A su excedencia, doctor José Ramadorza, presidente de la República de Timor-Leste. A su excedencia, doctor José Luis Gutiérrez, vice-primero ministro de la República Democrática de Timor-Leste. A su excedencia, doctor María Alcantara, ex-primero ministro del primer gobierno constitucional de la República Democrática de Timor-Leste. A su excedencia, señor Francisco Moro, ex-presidente del Parlamento Nacional. A su excedencia, ministro de la Saúde, unido comitivo de Toma. A su excedencia, ministro de la Educación, unido comitivo de Toma. Magnífico rector de la Universidad Nacional de Morosay, profesor José Luis Gutiérrez. Magnífico rector de la Universidad de Cali, 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 la Universidad de Cali. Magnífico rector de la Universidad de Cirocela, donde bien participan y han me graduado, saben que les. A su excedencia, ministro de la Universidad Nacional de Morosay, excelentísimos vicerectores de cambio de la Facultad de Agricultura, ingeniería, recuperación, medicina, economía, directo, social, política, administración y estructura de Toma. Excelentísimo coordinador, brigada médica cubana, Yeti Moroeste, con médicos cubanos y trabajos. Respeito a Inanama, distintos convidados, carísimos colegas graduados, señores y señoras. Magnífico rector de la Facultad de Agricultura, medicina y ingeniería de la Universidad de Cirocela, Waloeste, ministroαν gadgetió al cordón de Morosay. Agradecemos para Inanama, nuestra familia Estomán. Y me orienta nuestro apoyo máximo en Miami deventa durante mi información. Y me agradece por el estado de la Comunidad de Montech LISA y mihería de la Universidad. Y me agradecemos por el estado del gobierno de Rumorlún, por aslair, y me candidateos enc handler a liderar el sindicato de Sat Grundλα por el presidente, y más primer ministro, señor Qayabá Honano Guzmán. Se ve por una oportunidad en Miami de ir a poder edad y educación libre, integrado y dinámico. Desde el ensino básico, doy a ensino superior. Servicio Macazo de Arie, Estabilidad y No Paz, a todos mis estudiantes universitarios, y a todos los estudios libres, no armados. Haríamos organizado infraestructuras de vez favorables, por que facilitamos el proceso de aprendizaje. Conferencia en Miami, profesores y universidades, de vez a no y no preparar a mí, no ralado a cooperación con la Nación Cinecedo, por suporte para mi formación. Especialmente, primero, el gobierno constitucional de la Biblia de Tierra, el primer ministro de Doutor María García, y el señor Caira Alassonano, el hermano de San Presidente. De vez a la una cooperación bilateral con el gobierno de Cuba, y el día en el 2005, por dejaría en la Facultad de Medicina y la UND, por el un médico poco humilde, a mí y morirá, señor, que le prepararán a nuestros futuros médicos, por lo que contribuyen allí en el Estado de Saúl, y poco timón. A mí me agradecimiento especial para el magnífico rector, Universidad Nacional de Inmobleste, profesor doctor Aurelio Cusperes, vicereictores, decano de la Facultad de Agricultura y Medicina, con ingeniería, y el curso de la Escuela Superior y de Ida, los profesores y la voz, unemos, escritor, cuente, profesor, profesor, Benjamín, conterías, donistro, y suma, de la Facultad de Medicina y Medicina y Medicina y Medicina y Medicina y Medicina y Medicina. A mí me agradece, Ministro de Educación, Ministro de Educación, Ministro de Educación, Dr. Armindo Maia, Ministro de Cultura, Tomás. Para apoyar a miami, la Universidad Nacional de Montalcay, y yo para la Facultad de Agricultura y Administración. Agradecimiento especial al Prof. Dr. Nelson Martins, Ministro de la Saúde y República Democrática de Tremoleste, con la Estrutura Tomás, ex-ministro de la Saúde y doctora María de Arroyo. Agradecimiento a la apoyo máximo en miami y en institutos de prácticas pre-profesionales. Agradecimiento a la una durante el proceso de formación a los estudiantes de medicina, partidos de enfermación y servicios de salud y en institutos de salud y en clínicas, hospitales referales, en el Hospital Nacional de Igualdad. En nombre de todos los graduados de medicina, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento para el gobierno de Cuba, en especial para el ex-presidente, comandante y jefe Fidel Castro Cruz, que inició la idea de formarnos como turistas, médicos y morenses, o como límites con el nombre de Ejército de Patacolán. Agradecemos también al ex-embachador de Cuba y embachador actual del Tremoleste y todos los profesores de la Brigada América Cubana, quienes nos han transmitido sus conocimientos durante nuestros estudios y también los valores que nos han permitido formarnos como profesionales de salud y al mismo tiempo crecernos como el ser humano que reclaman estos tiempos. Somos primeros frutos, frutos y semillas de cooperación entre el Brigado América Cubana y el gobierno de Cuba. Gracias por nutrirnos desde ustedes los conocimientos y nuevas experiencias, por formarnos con mucho amor y sacrificio, preocuparse por nuestra forma de vivir e insistir cada día más para mejorar nuestro leñimiento académico. Gracias por todas sus responsabilidades como profesores, sino también como padres, hermanos, amigos, que nos hacen sentirse muy cerca de ustedes como nuestra propia familia. La amistad que dotó internacionalismo Cuba, sembró en Timor-Leste, crece en nuestro interior y se florecerá mañana por su acuerdo. Agradecemos a los profesores de salud y salud y saludos, que nos han ayudado a la directora de la Escuela Superior de Bateria en la Enfermación, que nos han ayudado a la recuperación del Ministerio de Salud, por la conformación de las embolenas de bacterias en los enfermeros, por el olor y de las retanonas de los resultados de primeros frutos formales. Agradecemos a los profesores de salud y a nivel nacional y a nivel de escritores, que nos han ayudado a la comunidad de Simón Coma, que nos han colaborado con el ámbito de la amnistía, prácticas en el estadio y el examen penal, a todos los alumnos y los alumnos. Agradecemos a los profesores de salud y a los profesores de salud. Agradecemos a los profesores de salud. Agradecemos a los profesores de salud y a los profesores de salud. Amén pronto a tu esfuerzo en la FATI para promover ciencias y tecnologías, y unirar en construcción civil, mecánica y electrónica. No NET y Tarramutu contribuyen al desarrollo nacional de la pobreza. A Nesan médicos, padres y enfermeros, amén pronto a tu servicio en la FATI y en el BDI. A Nesan médicos, padres y enfermeros, amén pronto a tu servicio en la FATI y en el BDI. A Nesan médicos, padres y enfermeros, amén pronto a tu servicio en la FATI y en el BDI. A Nesan médicos, padres y enfermeros, amén pronto a tu servicio en la FATI. A Nesan médicos, padres y enfermeros, amén pronto a tu servicio en la FATI y en el BDI. A Nesan médicos, padres y enfermeros, amén pronto a tu servicio en la FATI y en el BDI. A Nesan médicos, padres y enfermeros, amén pronto a tu servicio en la FATI y en el BDI. A Nesan médicos, padres y enfermeros, amén pronto a tu servicio en la FATI y en el BDI. A Nesan médicos, padres y enfermeros, amén pronto a tu servicio en la FATI y en el BDI. A Nesan médicos, padres y enfermeros, amén pronto a tu servicio en la FATI y en el BDI. A Nesan médicos, padres y enfermeros, amén pronto a tu servicio en la FATI y en el BDI. A Nesan médicos, padres y enfermeros, amén pronto a tu servicio en la FATI y en el BDI. Gracias. Y a Saúl, San Luis Árez, de vital importancia para el desenvolvimiento de su modesto. Deseamos éxitos, no suerte, Baito Jot. Ruy Alvaro, muchas gracias.